La regeneración en Jesucristo, la regeneración en Jesucristo, gloria sea el nombre del Señor Y hemos puesto hermanos el tema para el día de hoy porque no vamos a hablar de una regeneración Común y corriente porque hay muchas gentes que tiene esa necesidad de regenerarse, de cambiar Ellos intentan hacerlo, quieren hacerlo, hasta lo hacen aparentemente Pero cuando una regeneración no está fundamentada en Jesucristo Esa regeneración tarde o temprano es ineficaz para la vida del ser humano Gloria sea el nombre del Señor Porque el ser humano es sensible y le atrae las cosas pecaminosas Por algo el pecado es vistoso a los ojos Si el pecado no fuera vistoso a los ojos la gente no tendría ninguna necesidad de pecar Pero como atrae, parece sabroso, parece exquisito a los ojos aparentemente Aunque su fin es fin de muerte Gloria sea el nombre del Señor La naturaleza humana no tiene esa capacidad de regenerarse a sí mismo Si no fuera por la sangre de Jesucristo Gloria sea el nombre del Señor Jesús siempre trata cuando leemos los evangelios de este tipo de enseñanza De la regeneración del ser humano De un nacimiento espiritual De lo que llamamos aquí en nosotros como una doctrina El nuevo nacimiento El nuevo nacimiento Gloria sea el nombre del Señor Señor no se puede ver el reino de Dios Es decir recibir la vida eterna y la salvación por medio de Jesucristo Para pasar por esto hay que nacer de nuevo ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que yo vuelvo a nacer de nuevo? Tal vez para un médico que escucha esto por primera vez Ante los, ante estas expresiones Tal vez piense que es imposible Uno no puede nacer de nuevo de manera material No puede hacerlo Pero la Biblia nos habla en San Juan 3, 4 y 5 Bendito sea el nombre del Señor Alabado sea el nombre de Jesucristo Cuando Dios tiene Y nos comenta aquí en el Evangelio Esa experiencia que Jesucristo tuvo Con Nicodemo Y en San Juan 3, 4, 5 Nicodemo le dice a Jesucristo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez En el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua y del Espíritu No puede entrar al reino de los cielos Hay que experimentar Una regeneración en el ser humano Hay que experimentar un nuevo nacimiento Hay que ser una nueva criatura Y Jesucristo le dice Que si usted no experimenta eso No puede entrar al reino de Dios Tiene primero que experimentar usted Tener esta experiencia con Dios Para que usted sea un candidato A la entrada al reino de los cielos Gloria sea el nombre del Señor Alabado sea el nombre de Cristo La regeneración es una nueva creación Y transformación de la persona Alabado sea el nombre del Señor En Efesios capítulo 4 versículo 23 Dice la palabra de Dios Y renovaos en el espíritu de vuestra mente Y vestíos del nuevo hombre Que es creado según Dios Esta regeneración no puede ser Por ninguna doctrina filosófica No puede ser por un conocimiento humano No puede ser hermanos Por ninguna ciencia humana y natural Dice la Biblia Que este Esta regeneración Debe ser según Dios Continúa ahí diciendo En justicia Y que importante es la justicia En el ser humano Una justicia hermano Que en la humanidad Se ha visto plagada de situaciones Hermano de corrupción Es importante que un cristiano Que demuestre este tipo de regeneración Sea un cristiano que tenga la justicia de Dios Si un cristiano no es justo No puede manifestar Una regeneración por parte de Dios Porque Dios es justo Usted no puede decir que es cristiano Usted no puede decir Que ha tenido una regeneración Por parte de Dios Y usted ser injusto Gloria sea el nombre de Cristo Nosotros que estamos en el Ámbito del derecho Y acá hay también muchos abogados Que están escuchando en estos momentos Sabemos que la justicia Muchas veces Están plagadas de situaciones De corrupción De cohecho De soborno Que no hay justicia Para el que verdaderamente la necesita Sino quien da más Pero déjeme decirle a esas personas A esos fiscales A esos jueces A esos magistrados Que hay un Dios Que los está mirando Hay un Dios Que el hermano Los tiene todas anotadas Y a el no se le pasa Ni una Y que si Dios Colocó a personas Para que administren Justicia En algún momento Les tomará cuenta Gloria sea el nombre Del Señor Porque Dios No puede ser burlado Todo lo que el hombre Siembra Eso va a cosechar Eso va a cegar Bendito sea el nombre Del Señor Esta regeneración Hermanos Hemos visto Que es según Dios Y en justicia Pero Efesios También dice Y en santidad Verdadera Yo estaba Diciendo Dios mío ¿Por qué pones No solamente pones En la Biblia Santidad ¿Por qué Dios En esta parte En Efesios 4.24 Pone En santidad Verdadera Porque si usted Manifiesta Que tiene una regeneración Y tiene una Aparente Santidad Eso no demuestra Que usted ha sido Regenerado Por la sangre De Cristo Gloria sea El nombre Del Señor Porque Dios No está buscando Cantidad ¿Sabe? Dios está buscando Calidad Dios no está Buscando gente Solamente que venga Aquí con una Biblia Dios quiere Gente sincera Dios quiere Gente honesta Gente con una Santidad Verdadera Gloria sea El nombre Del Señor No gente Hipócrita Es muy triste Hermanos Que estemos Aquí en este Lugar Alabando A Dios Glorificando A Dios Y seamos Hipócritas Sería muy triste Que estando Usted acá Haciendo El esfuerzo Viniendo Con su familia Pagando Un pasaje Gastando Gasolina Tomando Un tiempo De su vida Venir Aquí Aparentar No es Lógico No es Correcto Pero bendito Sea el Señor Que cada día Tenemos una Oportunidad Para acercarnos A Él Gloria Sea En nombre De Cristo En santidad Verdadera Eso es Tener una Regeneración En Jesucristo En Dios En justicia Y en santidad Verdadera Sin manchas Gloria sea El nombre Del Señor Alabado sea El nombre De Jesucristo Esta regeneración Que la persona El ser humano Experimenta Con la sangre De Cristo Lo convierte A Él En una Persona Diferente Y lo Constituye Como dice La Biblia En Hijo De Dios Hermano Pero todos Somos hijos De Dios No es Así Hermano Pero todos Somos hijos De Dios No es Así Porque la Biblia Lo dice Juan 3 16 Dice Porque De tal Manera Amo Dios Al mundo Que ha Dado A su Hijo Unigénito Para que Todo aquel Que en Él Cree No se Pierda Más Tenga Vida Eterna Es Para Todos Y después De esto Hermanos Nos Habla Bendito Sea El Nombre Del Señor En Primera De Juan 5 11 Y Este Es El Testimonio Que Dios Ha Dado Vida Eterna Y Vida Y esta Vida Está En Su Hijo El Que Tiene El Hijo Tiene La Vida El Que No Tiene Al Hijo De Dios No Tiene La Vida Bendito Sea El Nombre Del Señor Es Que Solamente Usted Teniendo A Jesucristo Puede Tener Una Regeneración Verdadera En Su Vida No Hay Otro Camino Hermano No Existe Otro Camino Solamente Hay Un Solo Camino Solamente Hay Un Solo Mediador Entre Dios Y Los Hombres Jesucristo Bendito Sea El Nombre Del Señor Alabado Sea El Nombre De Cristo Esa Regeneración Lo 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 Convierte Usted En Un Hijo De Dios Porque Aunque Usted No Crea Hay También Hijos Del Diablo Que El Señor Reprenda Hay Gente Que No Cree Eso Hay Gente Que Cree No Hermano Como Usted Va A Decir Eso Como Cree Usted Que Hay Hijo Del Diablo Hermano No No Lo Diga Eso Es mentira Si Señor Así Como Hay Hijo De Dios Hay Hijo Del Diablo Que Señor Lo Reprenda Juan 1 9 9 Dice Aquel Era La Luz Verdadera Que Alumbra A Todo Hombre Que Viene A Este Mundo Y Hablando De Jesucristo Dice En El Mundo Estaba Y El Mundo Por Él Fue Hecho Pero El Mundo No Le Conoció A Lo Suyo Vino Y Los Suyos No Le Recibieron Mas Todos Los Que Le Recibieron A Los Que Creen En Su Nombre Les Dio Potestad De Ser Hechos Hijos De Dios Los Cuales Son Engendrados No De Sangre Ni De Voluntad De Carne Ni De Voluntad De Varón Sino De Dios Sino De Dios Esta Regeneración Hermanos Lo Convierte A usted En Un Hijo De Dios Pero Lo Convierte También En Una Nueva Criatura Una Nueva Especie Una Nueva Persona Usted Tiene Que Volver A Vivir Y Una Vida Nueva Una Persona Que Tiene Una Nueva Vida Tiene También Una Vida Diferente Que Los Demás Hombres Usted No Puede Ser Igual Que El Resto De Personas Usted No Puede Decir Que Tenía Una Regeneración Por La Sangre De Cristo Y Ser Igual Porque Quien Es Nueva Criatura Tiene Una Nueva Vida Tiene Nuevos Actos Tiene Un Nuevo Comportamiento Bendito Sea El Nombre Del Señor Alabado Sea El Nombre De Cristo De De Modo Que Si Alguno Este En Cristo De Modo Que Si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Gloria Las Hace Nuevas Bendito Sea El Nombre Del Señor Esa Es Es Una Regeneración Mediante La Sangre De Jesucristo Usted Es Una Nueva Vida Usted Es Una Nueva Criatura Y Por Tal Motivo Hermano Usted Se Comporta Diferente Usted Ya No Es La Mima Persona Bendito Sea El Nombre Del Señor Bendito Sea El Nombre De Jesucristo Porque Es Esta Regeneración Porque Es Importante ¿Cuál Es La Importancia De Esta Regeneración Porque Separado De Cristo Todas Las Personas En Su Naturaleza Humana Son Pecadoras E Incapaces De Obedecer Y Agradar A Dios Aunque Querramos La Incapacidad Humana Hermano Se Va A Manifestar En Nuestras Vidas Aunque Querramos Cambiar No Lo Vamos A Poder Hacer Bendito Sea El Nombre Del Señor Alabado Sea El Nombre De Jesucristo En Que Personas Se Produce Esta Regeneración Bendito Sea El Nombre Del Señor En En Personas Se Produce Esta Regeneración A Quien Va Dirigido Esta Regeneración Quienes Son Las Personas Que Pueden Ser Afectadas Por Esta Regeneración Gloria Sea 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 Nombre Del Señor Hemos Visto Hermanos Que Esta Regeneración Tiene Que Ser Afrontada Hermanos Con El Poder De Dios Bendito Sea El Nombre Del Señor Alabado Sea El Nombre De Jesucristo En Salmo 51 4 5 Dice El Salmista Contra Ti Contra Ti Solo He Pecado Y He 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 Lo Malo Delante De Tus Ojos Para Que Seas Reconocido Justo En Tu Palabra Y Tenido Por Puro En Tu Juicio La Naturaleza Del Ser Humano Hermanos Es Pecaminosa Tenemos Que Luchar Contra Este Cuerpo Que No Le Gusta Servir A Dios Que Hace El Esfuerzo Porque El Espíritu Santo Dice La Biblia Que Está En El Ser Humano El Mismo Espíritu Hermano Quiere A Dios Pero La Carne Hermano Esta Carnalidad Esta Carne El Ser Humano La Impide Es Un Obstáculo Hermano Para Llegar A La Presencia Del Señor Alabado Sea El Nombre De Jesucristo Bendito Sea El Nombre Del Señor Dice La Biblia Hermanos En Primera De Corintios Capítulo Dos Versículo Catorce Primera De Corintios Capítulo Dos Versículo Catorce Gloria Sea El Nombre Del Señor Gloria Sea El Nombre De Cristo Cuantos Alaban El Nombre Del Señor Pero El Hombre Natural No Percibe Las Cosas Que Son Del Espíritu De Dios Porque Para El Son Locura Y No Las Puede Entender Porque Se Han De Discernir Espiritual Espiritual El Nombre Natural Hermano Del Hombre Que Está En La Calle Que No Conoce Las Cosas De Dios Lo Que Hacemos A veces Le parece Como Una Burla Como Una Hasta Le parece Se Ríe De Nosotros Se Ríe Por Su Ignorancia Y Eso Si Da Tristeza Porque Esa Gente A Lo Malo Le Llaman Bueno Y A Lo Muelo Y A Lo Bueno Le Llaman Malo Para Ellos Eso Es Estando Con Su Esposa Es Normal Es Más En El Mundo Quien No Tiene Una Mujer Fuera De Su Esposa Es Medio Extraño O No Es Así Hermano Si Cuando Los Compañeros De Trabajo Se Reúnen En Los Trabajos Respectivos De Que Hablan Hermano De Que Hablan Si Para El Mundo Los Jóvenes Tienen Que Tener Relaciones Sexuales Antes Del Matrimonio Para Ellos Es Normal Para Nosotros No Para Ellos Es Bueno Pero Si Escuchen La Palabra De Dios Que Dice Que Los Fornicarios No Entrarán Al Reino De Los Cielos Ellos Dicen No Eso Está Mal Es Bueno Conocerse Es Bueno Saber Es Que Usted No Sabe Como Usted Es Cristiano No Sabe Es Bueno Conocernos Cómo Somos Sexualmente Para Luego Después No Vaya A Que Tengamos Incompatibilidad De Caracteres Es Mejor Antes Prevenir Que Lamentar Triste Porque Joven Escúcheme Jovencita La Fornicación A usted Lo va A Destruir Tener Relaciones Sexuales Antes De Su Matrimonio Es Una Prueba Viviente Que En Su Matrimonio Le Va Ir Mal Hermanos ¿Por Qué? Porque La Biblia Lo Dice Gloria Sea El Nombre Del Señor Al Matrimonio Hermanos Se Llega Puro Bendito Sea El Nombre De Cristo La Fornicación Aunque Para El Mundo Es Normal Aunque Para El Mundo Es Bueno Aparentemente Para Dios No El Adulterio Al Mundo Le Parece Normal A Nosotros No Gloria Sea El Nombre De Cristo Ahora Hasta Los Hijos Le Faltan El Respeto A Los Padres Y Cuando El Padre Le Va Corregir Le Dice Tranquilo Que Te Mando La Fiscalía Y Hay Autoridades Que Se Dejan Llevar Por El Diablo Que Señor Reprenda Y Le Dan Hermanos Le Dan La Razón A Un Hijo Atrevido Malcriado Que Al Padre Hermano Que Intenta Corregirlo Bendito Sea El Nombre Del Señor Pero Para Nosotros Hermanos Para Nosotros Como Pueblo De Dios Todo Hijo Así El Padre Fuera Quien Sea Hermano Tiene Que Respetar A Su Padre Así Su Hijo Así Su Hijo Hermano Este En Su Casa O No Este En Su Casa Al Padre Se Le Respeta Y La Biblia Dice Deutronomio 27 16 Maldito El Hijo Hermano Así Lo Dice Así Lo Dice Hermano Aquí No Estamos Hablando Cosas Que No Son Maldito El Hijo Que Faltar El Respeto A Su Padre O A Su Madre Ciertamente Morirá Y Maldito Con Maldición Porque Un Hijo No Puede Faltar El Respeto A Un Padre Fuera Este Quien Fuera No Puede Hacerlo Pero Para El Mundo Eso Es Normal Para El Mundo Un Hijo Bajar De Del Segundo Piso Después De Sus De Levantarse Le Dice Hola Viejo Como Estás Y A Vecen Ni Lo Saluda O No Es así Hermano Lo Trata Como Cualquier Muchacho Esos Hijos Nunca Van A Prosperar En La Vida Nunca Les Va A Ir Bien Todo Lo Que Emprendan Hermanos Se Le Va A Destruir Todos Los Que Ellos Quieran Ser Hermanos En Su Vida Y Si Llegan A Hacer Algo En Su Vida Aunque Tengan Una Profesión Un Oficio Ellos Van A Continuar Perdidos Porque Hay Muchas Personas Que Tienen Un Oficio Aparentemente Con Una Ropa Muy Elegante Con Unas Corbatas Muy Elegantes Camisas Muy Elegantes Abogados Ingenieros Médicos Pero Abogados Hermanos Que Como No Tienen El Temor De Dios Como Nunca Han Tenido Un Respeto A Sus Padres Y La Maldición Los Sigue Y La Maldición Los Persigue Los Continúa Hermanos Siguiendo En Toda Su Vida Bendito Sea El Nombre Del Señor Que Por Más Que Sean Profesionales Van A Vivir Arruinados Van A Vivir Destruidos Médicos Médicos Que Aún Estudiando Para Salvar Vida Humanas Se Prestan Para Hacer Abortos Ingenieros Que Estudiaron Para Hacer Construcciones Se Prestan Para Robarse El Material De La Construcción No Le Pongan Esa Varilla De Hierro No Para Qué Es Bueno Tranquilo Para Quién Esa Gente Tiene Plata Hermano No Pon Esta Varilla Pon Un Material Más Simple Y El Resto Me Lo Robo Porque El Oficio Y La Profesión Que Usted Tenga Eso No Lo Salva Si En El Ingeniero En El Médico En El Abogado En Cualquier Persona Que Tenga Un Oficio Cristo No Está En Su Corazón Esa Persona Vive Perdida Nunca Hermano Va A Prosperar Puede Ser Un Abogado Muy Conocido Pero Pidiendo El Cliente Oiga Sabe Que Tengo Que Dale Para Juez Que El Juez Me Está Pidiendo Hermano Eso Es Soborno Eso Es Cohecho Y Así No Se Gana Un Pleito No Hermano Es Que Todos Lo Hacen Es Que Todos Lo Hacen Para Ellos Eso Es Normal Y Escuchen Lo Que Predicamos Y Dicen No Esto Está Loco Hermano Este Donde Vive Así No Es Le Es Locura Le Es Locura El Hombre Natural No Percibe Las Cosas Que Son Del Espíritu De Dios Porque Para Él Son Locura Y No Las Puede Entender Porque Se Han De Discernir Espiritualmente Cuando Usted Tiene Esa Regeneración En Su Vida Usted Le Entiende Dice Si Que Vida Tan Que Tanta Vergüenza Yo Tenido En Esta Vida Hermano Uno Se Da Cuenta Que Ante Dios Todas Las Cosas Terribles Que Ha Hecho En Su Vida A Vez Por Desconocimiento Hermano Pero En El Mundo Uno Cree Que Estás Bien Locura Locos Nos Llaman No Ese Es Es Un Loco Es Evangélico Es Un Loco Ellos No Dicen Que Somos Regenerados Por El Espíritu Santo De Dios Ni Por La Sangre de Cristo Ese Es Es Un Loco Nos Quieren Llamar Locos Porque Seguimos La Palabra De Dios No Importa No Importa Yo Sigo Siendo Loco Que Me Digan Loco Y Si Tengo Que En Manicomio Pues Si Manicomio Está En El Cielo Bendito Sea El Nombre Del Señor Alabado Sea El Nombre De Cristo Pero A Es 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 Que Que Le Falten El Respeto Sus Padres La Biblia También Le Da Una Salida Bendito Sea El Nombre Del Señor De Deuteronomio 5 16 Honra A tu Padre Y A tu Madre Hijito Para Que Te Vaya Bien Para Que Te Vaya Bien Y Aquí Está El Secreto Para La Vida Eterna Hermano Porque Mucha Gente Como Le Dijimos La Vez Anterior Que Se Compra Cremita Se Hace Operaciones Para Verse Más Jóvenes Aquí Está Hermanos Sin Operaciones Sin Cremas Dice Para Que Te Vaya Bien Y Seas De Larga Vida Sobre La Tierra Usted Quiere Vivir Mucho Tiempo Usted Quiere Vivir Mucho Bastante Honre A su Padre Y A su Madre Hermano Pero Es Impío Honra A tu Padre Y A tu Madre Hermano Es Un Pecador Honra A tu Padre Y A tu Madre Porque Es Un Mandamiento Con Promesa Gloria A tu A tu A tu Y Más Aún Hermanos Si Tenemos Padres Que Son Cristianos Como No Amarlos Como No Respetarlos Solamente Un Hijo Que Es Regenerado Regenerado Con El Poder De Dios Puede Sentir Estas Cosas Bendito Sea El Nombre Del Señor La Regeneración Hermanos En Cristo Se Produce En Todas Las Personas En Los Que Se Arrepiente Del Pecado Y Se Vuelven A Dios Y Ponen Su Fe En Jesucristo Como Señor Y Salvador En Esas Personas Es Que Se Afecta Hermano La Regeneración En Cristo Bendito Sea El Nombre Del Señor Mateo 4 17 Dice La Palabra Del Señor Desde Entonces Comenzó Jesús A Predicar Y A Decir Arrepentidos Porque El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado El Primer Mensaje Que Jesucristo Trajo A Esta Tierra Fue Este Arrepentidos Jesucristo No Vino Hermanos A Dar Faltas Esperanzas Solamente El Arrepentimiento Va Permitir Hermanos Que Dios Mediante Jesucristo Haga La Regeneración En Su Vida Si Usted No Se Arrepiente Hermano Si Usted No Entiende Que Lo Que Está Haciendo Está Mal Hay Gente Que Dice Yo Por Aquí voy a Arrepentir Míreme Yo no he Matado A Nadie Yo no le hago Mal a Nadie Al Contrario Cuando Viene La Gente Yo Le Y Usted Ve Como Pasa La Gente Yo Le Apoyo Yo le doy Una propina Bendito Sea El Nombre Del Señor Pero No es Así Alabado Sea El Nombre De Cristo Alabado Sea El Nombre Del Señor Primero Es El Arrepentimiento Sentir Hermano Que Las Cosas Que Estoy Haciendo Están Mal Están Incorrectas Ante Los Ojos De Dios Entonces Yo Digo Dios Mío Estoy Haciendo Mal Me Arrepiento Jesucristo Dijo Arrepentidos Porque El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Bendito Sea El Nombre Del Señor Después Que Usted Acepta Ese Arrepentimiento Usted Se Convierte En Un Hijo De Dios Más A Todo Lo Que Recibieron A Los Que Creen En Su Nombre Les Dio Potestad De Ser Hechos Hijos De Dios Bendito Sea El Nombre Del Señor Hermanos A Donde Me Lleva Esta Regeneración A Donde Me Lleva A Donde Si Yo Acepto Esta Regeneración A Donde Voy Me Lleva De Una Vida Antigua De Pecado A Una Vida De Obediencia A Jesucristo Me Lleva De Una Vida Antigua Que Yo Estuve En Una Vida De Pecado Todos Hemos Estado En Una Vida De Pecado Hermanos Todos Esa Regeneración Nos Saca De Esa Vida De Pecado Y Nos Lleva A Una Vida De Obediencia A Jesucristo Bendito Sea El Nombre Del Señor Alabado Sea El Nombre De Cristo Segunda De Corintios 5 17 Estamos Aprovechando Hermanos Hoy Porque es Una Escuela Dominical Estamos Aprendiendo Hermano De Modo Que Si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron He Aquí Todas Las Cosas Son Hechas Nuevas Yo Dejo Mi Vida Pasada Y No Me Llevo Nada De Ella Que Triste Que Hay Personas Que Venimos Aquí A la Iglesia Y Nos Traemos Mañas De Afuera Del Mundo Es Que Hermano Yo Soy Así Es Que Así Me Me Criaron Yo Voy A La Iglesia Yo Predico A veces Por ahí Me Sale Una Grossería Una Cosa Fea Que Así Me Criaron No Hermano Es Que Yo Hablo Así Fuerte Hermano Pareciera Que Pero Pareciera Como Que Falte Respeto Pero Así Soy Yo Hermano Cuando Jesucristo Regenera El Ser Humano Nos Saca De Esa Vida Antigua Y Nos Lleva A Una Vida De Obediencia A Dios No Podemos Traernos Mañas Del Mundo Es Que Cuando Hermano Hay un Coro Que Dice Que Jesús Está Pasando Por Aquí Cuando Él Pasa Todo Se Transforma Se Va La Tristeza Viene La Alegría Cuando Jesucristo Viene Hace Una Regeneración En Tu Vida Hermano Tiene Que Ser Diferente Gloria Sea El Nombre Del Señor Bendito Sea El Nombre De Cristo En Efesios 3 22 24 En Cuanto A La Pasada Manera De Vivir Lo Dice Ahí Hermano Despojaos Hermano Quien Quiere Andra Con Un Viejo La Regeneración Es Esa Es Una Regeneración No Solamente Espíritu Hermano Es Una Regeneración De Todo Cuando Jesucristo Vino A Pedro Y Le Dijo Pedro Yo Te Voy A Lavar Los Pies Pedro Le Dice No Señor A Mi Tú No Me Lava Los Pies Como Tú Siendo El Maestro El Señor Me Vas A Lavar A A Los Pies No Puede Ser No Te Lo Acepto Es Inaceptable Jesucristo Le Dijo Es Necesario Que Te Lave Los Pies Si No Tú No Entras Al Reino De Los Cielos Cuando Escucha Eso Pedro Dice Entonces Los Pies La Mano La Cabeza El Cuerpo Completo Cuando El Cambio Se Hace Se Hace Todo El Cuerpo Completo No Puede Haber Un Cambio A Medias Porque Hay Que Despojarnos Del Viejo Hombre De La Pasada Manera De Vivir Dice Ahí Dice En el Espíritu de Dios Renuévese en el nuevo hombre Que es según Que es según Que es según Dios Y es que por qué hermano según Dios Por qué no puede ser según yo mismo Tiene que ser según Dios ¿Por qué? Porque Dios es puro Porque Dios es santo Gloria sea en nombre de Cristo Porque Dios es justo Entonces toda injusticia se va Toda injusticia se va Toda maldad se va del ser humano Porque está Cristo Porque está Dios Entonces ya no hay lugar a carnalidad A maldad, a pecado Porque ahí Mora el Espíritu Santo de Dios Gloria sea en nombre de Cristo Alabado sea en nombre del Señor Despojado Despojado del viejo hombre Que está viciado Conforme a las concupiscencias Engañosas Ese hombre malo Perverso Tiene que dejarlo Bendito sea el nombre del Señor No puede ser hermanos Que yo tenga una apariencia No puede ser eso Eso no puede pasar en el cristiano Hermano Se le atraviesa a alguien en el carro Y uno está manejando Y le sale una palabrota ¿Por qué? Porque alguien se comió un pare Al cristiano se le sale una palabrota Y atrás en el carro dice Yo amo a Cristo O el pescadito Un pescadito Jesús No hay una regeneración verdadera Aún está viciado Con el viejo hombre Despojate del viejo hombre Y renuévate en el espíritu De vuestra mente Vestíos del nuevo hombre Que es creado según Dios En justicia y en santidad Nuevamente dice Verdadera En santidad verdadera Santidad verdadera Cristianos que vienen aquí Con una aparente forma De vestir correcta Y luego lo vemos en la calle Hermanos En una Unas fachas incorrectas Aquí vienen con faldas Que se arrastran hasta el piso Y en las calles hermanos O con minifaldas O con pantalones Gloria sea el nombre del Señor ¿Por qué lo usan? No es que Yo soy así todo el tiempo Despójate del viejo hombre De la vieja mujer Despójate Sácalo Bendito sea el nombre del Señor Alabado sea Alabado sea el nombre de Jesucristo Bendito sea el nombre del Señor Eso nos lleva a la nueva regeneración En Cristo A llevar una vida recta Una vida recta Ante los ojos del Señor Una vida recta Una vida justa Ante los ojos de Jesucristo Bendito sea el nombre del Señor Primera de Juan 2.29 Dice la palabra de Dios En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojados del viejo hombre Además de esa manera recta La regeneración En Cristo Jesús También nos va a convertir En un amor Hacia nuestro hermano A amarnos entre los hermanos A respetarnos entre los hermanos A ser de bendición Para los hermanos Y no de ser De zancadilla Gloria a Dios Ser de obstáculo Querer lo que Él quiere No Hay un amor La regeneración en Cristo Jesús En la vida del ser humano Hace nacer ese amor Para su prójimo Para su hermano Bendito sea el nombre del Señor Dice En Primera de Juan 4.7 Amados Amémonos unos a otros Porque el amor es De Dios Y todo el que ama Es nacido de Dios Y conoce A Dios No puede usted decir Que tuvo una regeneración En su vida Cuando no ama A su hermano Porque en su corazón No está Dios Usted no puede hablar En contra de su hermano Menos a sus espaldas Si tiene algo Que decía su hermano Dígaselo Llámelo Hermano Tengo esto contra ti Me comentaron esto Me dijeron esto Pero nunca habla usted A espalda de su hermano Gloria sea el nombre Del Señor Va directo Jesucristo es directo Usted también es directo El nuevo La nueva regeneración En su vida Va a hacer que usted Ame a su hermano Ame a los creyentes Bendito sea El nombre del Señor Esta regeneración También me lleva A evitar la vida De pecado Y no amar Al mundo A evitar esa vida De pecado hermano Hay momentos en la vida Aquellas personas Que hemos tenido Una regeneración En Cristo Jesús Ya somos salvos Hay momentos hermanos Que huir del pecado Hay momentos Que tenemos que huir Del pecado Por más que la gente No diga que somos cobardes No nos interesa Hay momentos Que tenemos hermanos Que ponernos bien Los pantalones Y las hermanas Ponerse bien Las faldas Y salir corriendo Gloria sea El nombre del Señor Bendito sea El nombre de Jesucristo Sabemos que cualquiera Dice 1 de Juan 5 18 Que es nacido de Dios No peca Porque el que es Engendrado de Dios Se guarda A sí mismo Y el maligno No le toca 1 de Juan 5 18 Bendito sea el nombre De Cristo No es como el mundo Dice Oigan La Biblia dice Cuídate que te cuidaré No El que se cuida A sí mismo Uno tiene hermanos Que ponerse Pero con una Como una montaña Como una roca Porque si Cristo Está en su corazón Uno tiene que decidir Al momento De las circunstancias Cuantos jovencitos Le han tenido Que huir a la fornicación En las universidades Es triste hermano Es triste hermano Porque Han habido muchachos Niños Que se han criado Dentro de esta palabra De Dios Y hemos comenzado Desde niños Desde que teníamos 6, 7 años Un grupo de niños Alabando a Dios Lleno del Espíritu Santo De Dios Con respeto A los padres Respeto A las cosas de Dios Pasamos el colegio Y llega hermanos Esa supuesta Esa supuesta Que le llaman Otro mundo La universidad La universidad Hermanos Si es difícil Es complicada Y es el momento También cuando el cristiano El joven Y yo le hablo aquí A los jóvenes Que están en la universidad Que han pasado A la universidad Que están pasando A la universidad Que yo también Pasé a la universidad Que aunque es complicado Y difícil No es imposible hermano No es imposible hermano Usted tiene que permanecer En Cristo Jesús Usted tiene que dar testimonio No se avergüence de Cristo Aunque tenga profesores Que quieren a usted Avergonzarlo Con supuestos conocimientos De materialismo Y otras cosas más Filosofías A veces quieren avergonzar A los muchachos Que están en las universidades Y a veces Nos acobardamos Jovencito Aquí habemos también jóvenes Que hemos pasado Por la universidad Y otros que están En la universidad Pero aún seguimos Levantando nuestras manos Y seguimos diciendo Que Jesucristo Es real Y no me avergüenzo Del evangelio Porque es Poder de Dios No tenga vergüenza En decir que es cristiano Joven Jovencita Usted no usa las faldas Porque están de moda Porque por ahí dicen ahora Que las faldas Están de moda La cristiana no usa Las faldas Porque está de moda La cristiana Usa las faldas Porque se viste De manera honrosa Bendito sea El nombre del Señor Y no tenga vergüenza No tenga vergüenza Gloria sea En nombre de Jesús Sabemos que cualquiera Que es nació de Dios No peca Porque es engendrado De Dios Se guarda a sí mismo Y el maligno No le toca Vemos a José hermano La Biblia nos habla En Génesis de José Un hombre que la Biblia Dice que era Hermoso No como uno Era hermoso Y estaba solo Con las circunstancias De la vida Hermano listo Como dice Estaba servido Solamente para comerse El seco Porque así es el diablo Que el Señor reprenda Usted puede ser Un hijo de Dios Usted puede ser Muy feo hermano Pero el diablo Que el Señor reprenda Le pone la mujer Más bonita Porque usted cree Que el diablo Va a venir con sus trinches Con sus colmillos Y hermano Botando fuego Por la nariz No es así Él se presenta Algo agradable Para su vista Para su gusto Para hacerlo caer Para hacerlo hermano Que usted Se meta en ese lodo Y ahí está José hermano Frente a una mujer Frente a una mujer Hermano Que era Que era Una mujer muy hermosa Dice la palabra De Dios Y que era la mujer De una persona También muy poderosa Y le decía Constantemente Allégate a mí Mira no está No hay nadie Estamos solos Que te cuesta Y es gratis Poder en la sangre De Cristo Poder en la sangre De Cristo Porque muchas veces El diablo es así hermano Para que el Señor Reprenda Pone hermano Las circunstancias Pone que Aparentemente Nadie te ve Nadie nos está mirando Esto pasa rápido Tranquilo que nadie Se va a enterar Bendito sea El nombre del Señor Pero hay una parte hermano Que dice la Biblia Génesis Capítulo 39 Gloria sea El nombre del Señor Alabado sea El nombre De Jesucristo Aconteció Después De esto El versículo 7 Que la mujer De su amo Puso sus ojos En José Y le dijo Duerme conmigo Y él no quiso Y dijo A la mujer De su amo He aquí Que mi Señor No se preocupa Conmigo De lo que hay En casa Y ha puesto En mi mano Todo lo que tiene No hay otro hombre Mayor que yo En esta casa Y ninguna cosa Me ha reservado Sino a ti Por cuanto tú Eres su mujer Como pues Haría yo Este gran mal Y pecaría Contra Para lo que la gente Le parece algo rico Lo pecaminoso Este hombre Como haría yo Ese tan grande mal Contra mi amo No Contra usted Tampoco Contra mí Tampoco Contra mí No Es contra Dios Como yo he de Despreciar El sacrificio Que Dios hizo Por mi vida Y yo entregarme Al pecado Hermano Como yo puedo Tener ese descaro Hermano De decir Que la sangre De Cristo No sirve Para nada Y el sacrificio En la cruz Del Calvario Un hombre Que ha tenido Una regeneración En Cristo Hermanos Se mantiene En santidad Huye del pecado Corre del pecado Se aleja del pecado No comparte Si usted ve Que algo Hermano Si usted ve Algo Que le atrae Y lo va a dañar Aléjese Corra Gloria sea En nombre del Señor El que se guarda A sí mismo El maligno No le toca Si usted sabe Que quedándose En las noches A partir de las 11 De la noche En su dormitorio Y ve que el televisor Le da pura basura Y eso a usted Le daña Apáguelo Rómpalo Si gusta Si usted sabe Que en las madrugadas El internet A usted Lo mete a ver Cosas pornográficas Elimine el internet Corra Huya Si ve que por ahí Una chica Lo está buscando Jovencito Está invitando Lo está llevando En su carro Usted no tiene carro Va a pie Ella tiene carro Pero usted Se da cuenta Que es incorrecto Que está mal Corra Si en su trabajo Ve que una trabajadora Le está haciendo Y le invita a usted A almorzar Y usted es casado Sabe que no es correcto El que se guarda A sí mismo El maligno No le toca Corra Huye Porque recuerde El que juega Con fuego Tarde o temprano Se quema No juegue usted Con el pecado José No jugó Con el pecado Él corrió Y por más Que le Levantaron Una injuria Y lo echaron A la cárcel Él permaneció Firme Ese es el testimonio De una vida Regenerada En Cristo Gloria sea En el nombre Del Señor Por más Que lo digan Cobardes Yo he escuchado A jovencitos Que han venido A hablar conmigo Hermano Me dicen En mi En mi Universidad Me dicen Gay ¿Y por qué? Porque no me acosté Con la muchacha Del salón ¿Por eso te dicen Gay hijo? Si Siéntete honrado Hermano Siéntete honrado El resto A lo que le llaman Malo Para ellos Le llaman malo Lo que es bueno Y lo que es bueno Le llaman malo Para ellos Pero usted Jovencito Siéntase tranquilo Siéntase bien Gloria sea El nombre Del Señor Alabado sea El nombre De Cristo Ese es El testimonio De una vida Regenerada En Cristo Jesús Hay que huir Del pecado Y el maligno No le va a tocar No espere Que llegue Un ángel Hermano Y lo saque Usted De la cabeza De los pelos Usted corra Mi padre Un día Me dijo ¿Sabes hijo Por qué? Dios Aun siendo Poderoso ¿No te hace El nudo De la corbata? Si él es Poderoso Para hacerlo Dije No papá ¿Por qué? Porque eso Le toca a usted Eso tiene que hacerlo usted Eso le toca a usted Con responsabilidad Usted lo puede hacer Usted tiene que hacerlo No que Dios No me libró Usted tiene que hacerlo Estas piernas Son para correr Del pecado Esta boca Es para cerrarla Cuando hay que Cerrarla el pecado Estos ojos Son también Para cerrarlos Cuando hay que Cerrarlos Para el pecado Estas manos También hay que Aguantarlas Cuando hay que Correr para el pecado Porque es su decisión El que se cuida A sí mismo El maligno No le toca Gloria sea El nombre Del Señor Bendito sea El nombre De Cristo Los que siguen En pecado En inmoralidad En mentira No importa Lo que expresen Con la boca Sus actos Demuestran Que no han sido Regenerados Por la sangre De Jesucristo Por más Que usted Diga Por más Que usted Diga Que ha sido Regenerado Por más Que usted Lo manifieste Por más Que usted Venga a una iglesia Y se llene La boca Diciendo Que ha sido Regenerado Pero usted No da muestra De arrepentimiento De fruto Del Espíritu Santo Usted No ha sido Regenerado Bendito sea El nombre Del Señor Juan 8 42 44 Dice Jesucristo A esta gente Si Dios Fuera vuestro Padre Ciertamente Me amaríais Porque Porque yo De Dios He salido Dijo Cristo Y he venido Pues no he venido De mí mismo Sino De que Él me envió Porque no Entendéis Mi lenguaje Porque no Podéis Escuchar Mis palabras Vosotros Sois De vuestro Padre El diablo Y los deseos De vuestro Padre Queréis hacer Él ha sido Homicida Desde el principio Y no Permaneció En la verdad Porque no Hay verdad En Él Personas Que aparentemente Hablan de Dios Se llenan La boca De Dios Pertenecen A una iglesia Vienen A una iglesia Pero En lugar De ser Hijos De Dios Dice La Biblia Son hijos Del diablo Porque Hacen Los mismos Actos Que su padre El diablo Que el Señor Lo reprenda Bendito Sea el nombre Del Señor Bendito Sea el nombre De Jesucristo Una evidencia Grande Hermanos De la regeneración En su vida Una evidencia Grande No es tener Un fotocheck Un carnet De una iglesia Cualquiera Que fuera La evidencia Más grande De una regeneración En Cristo Es una vida De santidad Es una vida Recta Ante los ojos De Dios Es una vida De obediencia Ante los ojos De Dios No hay Otra evidencia No existe Otra evidencia Por más carnet Que usted tenga Firmado De cualquier Pastor No hay Otra evidencia Bendito Sea el nombre Del Señor Alabado Sea el nombre De Cristo Y Dios Quiere que Esas personas Que hemos sido Regeneradas Con el Espíritu Santo de Dios Demos fruto De arrepentimiento Demos fruto Hermanos De arrepentimiento De amor Bendito sea El nombre Del Señor La salvación No solamente Hermanos Es escaparse De la fila De aquellas personas Que van al infierno No solamente Es eso Porque hay gente Que dice Bueno yo no peco Me merezco El cielo No solamente Te falta Algunas cosas Más Te faltan Bendito sea El nombre Del Señor Hay que vivir Una vía De santidad No solamente Una vía De decir Ya no estoy En esta fila Que se va Al infierno Ahora estoy En esta fila Que se va Al cielo Si Pero necesitamos Una nueva Regeneración En tu vida Bendito sea El nombre Del Señor Esta regeneración Hermano Es más poderosa Que el mismo Milagro De la creación Que Dios Hizo al inicio De esta vida Porque Dios Hermanos Hizo un hombre De la nada Ahora Dios Regenera A un ser humano De una vida Nueva De una vida Hermano Que estaba Destruida Destrozada Bendito sea El nombre Del Señor A Adán Lo hicieron De la nada A usted Lo van a hacer Nuevo Pero de ese Hombre malo Que tenía Dios Lo va a transformar Dios Lo va hermanos A transformar En una nueva Persona En una nueva Vida Bendito sea El nombre Del Señor Es más poderoso Que el creacionismo Porque no es lo mismo Crear algo De la nada Y crear Algo bueno De algo Corruptible De algo Dañado Eso pasó Con nuestras Vidas Dios vino A nuestras Vidas Y nos Cambió Nos sacó Eso dañado Nos sacó Esa manera Manera Mala De vivir De ese Viejo Hombre Y nos Cambió Y nos Transformó Eso es más Poderoso Eso es más Poderoso Bendito sea El nombre Del Señor Alabado sea El nombre De Cristo Cuando Dios Regenera A una vida La hace Una nueva Criatura Y esa nueva Criatura Tiene una nueva Vida Un nuevo Comportamiento Bendito sea El nombre Del Señor Ya no podemos Hacer lo mismo Ya no podemos Hacer las Cosas Que hacíamos Antes Porque ya En nosotros No está Solamente Una naturaleza Humana Hay una Naturaleza Superior Hay una Naturaleza Divina Bendito sea El nombre Del Señor Alabado El nombre De Jesucristo Pueden haber Cristianos Que cometan Errores Si Pueden haber Cristianos Que cometan Faltas Si Puede haber Un cristiano Que cometan Fallas Si Pero siempre Como hay una Nueva vida Siempre va a Querer acercarse Cristo Para pedir Perdón Por esas Faltas Es la Regeneración Diaria En nuestras Vidas Siempre Van a haber Fallas Por eso Es triste Hermano Que hay Gente En el Mundo Gente Aquí Que diga En la Iglesia También Hay gente Que comete Cosas Peores Que en la Que en la calle Gloria Sea el Nombre Del Señor Es triste Pero yo Le digo No es Así Porque esa No es La Iglesia De Cristo La Iglesia De Cristo No es Gente Mentirosa La Iglesia De Cristo No es Gente Hermanos Que busca La Maldad Del Prójimo La Iglesia De Cristo No es Gente Injusta La Iglesia De Cristo Es Gente Santa Es Real Sacerdocio Es Nación Santa Pero es triste Porque esa Gente Habla Así Porque Dentro De Nosotros Hay Muchos colados Hay Muchos Colados Que dicen Que son Regenerados Pero no Son Regenerados Son Degenerados Porque aparentan Una mala Vida Tienen Una mala Vida Pero una Apariencia Porque No Han Sido Regenerados Verdaderamente Con El Poder De Dios Con La Sangre De Cristo Por eso Hay Gente Que se Toma De Esos Actos De Esas Personas Para Decir Que la Iglesia No No es Así Esa Iglesia No Yo Les Digo Rotundamente Que Esa No Es La Iglesia De Cristo Acá Vemos Gente Que Nos Cuidamos Acá Vemos Gente Que Le Decimos No Al Pecado Acá Vemos Gente Que Le Decimos No Al Adulterio Acá Vemos Gente Que Le Decimos No A Fornicación Acá Hay Gente Que Le Decimos No Al Robo No La Hipocresía No A Mentira No Al Chisme No A Los Abortos No A La Injusticia Esa 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 Nombre Del Señor Solamente Usted Experimentará Y será Parte De Esta Iglesia De Cristo Cuando Usted Verdaderamente Haya Sido Regenerado Con El Poder De Dios Una Regeneración Según Dios No Según El Ser Humano Una Regeneración Según Dios No Una Regeneración Del Ser Humano Porque El Ser Humano Es Corrupto Bendito Sea El Nombre Del Señor Bendito Sea El Nombre De Jesucristo Somos Nación Santa Yo no Sé Pero Yo Si Quiero Que Cada Día El Señor Regenere Mi Vida No Sé Si Usted Pero Yo Si Quiero Hermanos Que Dios Como Dice El Salmista Limpia Cada Día Mi Corazón Mi Alma Borra Mis Rebeliones Límpiame De Mi Maldad La Regeneración No Solamente Es Decidir Por Cristo Una Vez Y Se Acabó Es Una Vida Continua Es Una Vida Continua Hermano Porque Todos Cometemos Errores No Hay Nadie Perfecto Sino Que Levante La Mano Para Decirle Mentiroso Nadie Es Perfecto Todos Cometemos Errores Todos Cometemos Fallas Todos Cometemos Faltas Pero Siempre Va Haber Un Día Hermano Un Momento Que Dios Va a Desgracia Hermano Que Es Usted Lo Sabe Yo Lo Sé Yo Lo Sé Y Usted También Sabe De Qué Cosa Estamos Hablando Esa Regeneración Debe Ser Total Solamente La Regeneración En Cristo Jesús Es Total Solamente La Regeneración En Cristo Jesús Es Total Todo El Cuerpo Hermano Porque Acuérdese Que De lo Profundo De lo Que Está Dentro De Su Corazón Habla Su Boca Habla Su Boca Usted No Puede Decir Que Es Santo Cuando Usted No Habla En Santidad No Puede Aparentar Eso No Puede Decir Eso Porque Es Bendito Sea El Nombre Del Señor Alabado Sea El Nombre De Cristo Una Verdadera Regeneración En Cristo Jesús Depende Solamente De Nosotros De La Decisión Que Usted Tome No Depende De Mi No Depende De Un Pastor No Depende De Su Familia Porque La Salvación Suya Es Personal Usted Le Va Dar Cuentas A Dios De Todo Lo Que haga Bendito Sea El Nombre Del Señor Usted Le Va Dar Cuentas A Dios Lo Que Usted Haga Y Usted Es Consecuente De Las Cosas Buenas O Malas Que Traigan Esa Aptitud Que Traigan Ese Comportamiento Regenérese Saque Ese Viejo Hombre Despojese Del Viejo Hombre Que Está Viciado Conforme A Concupiscencias Engañosas Renovémonos En El Espíritu En Un Nuevo Hombre Que Es Creado Según Dios Que Es Creado Según Dios Dios Está Aquí En Estos Momentos Yo Me Siento Hermano Maravillado Me Siento Bendecido En Este Día Porque Yo He Sentido La Presencia De Dios Y Eso También Regenera Tu Cuerpo Regenera Tu Alma Te Da Más Vida Sentir La Presencia De Dios Te Da Más Vida Te Da Un Sentimiento De Vivir Sabemos Que Estamos Aquí Hermanos Pero No Por Gusto Venimos A Sentir La Presencia De Dios Eso Regenera Mi Cuerpo Eso Regenera Mi Alma Eso Regenera Mi Espíritu Eso Regenera Mi Boca Yo puedo Abrir Mi Boca Y decir Padre Eterno Te doy Gracias Gracias Porque Hay Hay una Vida Regenerada Por Cristo La Presencia De Dios Hace Eso La Presencia De Dios Hace Eso Nadie Más Lo Puede Hacer Solamente La Presencia De Dios Solamente La Presencia De Dios Puede Hacer Eso Nadie Más Lo Puede Hacer ¿Sabe Por qué? Porque Dios Está Aquí Presente La Regeneración En Tu Vida No Puede Ser Hermanos Como Tú Quieres La Nos Da Hermanos A Entender Que No Estamos Aquí Por Las Puras Por Gusto Venimos A Sentir La Presencia De Dios Las Células Se Comienzan A Mover El Cuerpo Los Órganos Que Está Sintiendo Porque La Presencia De Dios Da Vida La Presencia De Dios Da Vida Sana La Enfermedad Usted No Se Puede Dar Cuenta Pero La Presencia De Dios Regenera Su Bendito Sea El Nombre Del Señor Esto No Es Para Antiguamente No Ya Pasó De Moda Esto No Pasa De Moda La Presencia De Dios No Pasa De Moda Eso Es Noticia Es Actualidad En Nuestras Vidas Eso No Pasa De Moda La Presencia De Dios Está Vigente Gloria a Dios Gloria Sea El Nombre De Jesucristo Es La Presencia De Dios Yo Siento La Presencia De Dios Yo Siento La Presencia De Dios Oh Padre Eterno Gracias Yo Siento La Presencia De Dios Y Eso Regenera Tu Vida Y Eso Regenera Tu Vida Cambia Tu Vida Gloria Sea En Nombre Del Señor Cambia Tu Vida Sana Tu Vida La Transforma La Transforma La Transforma La Cambia La Sana La Sana En La Presencia De Dios En La Presencia de Dios, no es mi presencia es la presencia de Dios, Dios nos está visitando en esta mañana y Él regenera tu cuerpo, regenera tu alma te da nuevas fuerzas, te da nuevas fuerzas, te da nuevas fuerzas que estás por caer, Él regenera tus fuerzas, Él te da nuevas fuerzas Él te ayuda, Él ha venido en esta mañana, porque sabe que tú tienes una necesidad Él lo sabe Él lo sabe Él está aquí no importa el tiempo Él se tomó todo el tiempo para morir por nosotros, por nuestras vidas es tiempo que le tomes un momento en tu vida y le pidas a Dios que Él regenere tu vida que Él regenere tu alma que Él te dé nuevas fuerzas que Él regenere tu alma que Él regenere tu vida todo tu cuerpo que Él regenere todo tu cuerpo pídele a Dios es la presencia de Dios es la presencia de Dios abre tu boca levanta tus manos es el momento la presencia de Dios se encuentra aquí y la presencia de Dios